Hoy estaba prevista la audiencia del caso Eurocronos, donde se está procesando al ex-coronel de la FELTC, el coronel Gonzalo Medina, quien recién nomás ha sido beneficiado con la suspensión del arresto domiciliario. La ex-autoridad asegura que no tiene nada que ver y no tuvo nada que ver en el caso Eurocronos y defiende su inocencia. Medina cree que hay un interés particular de parte de la fiscal que lleva adelante este caso, la doctora Yolanda Aguilera, en perjudicarlo e involucrarlo en este proceso. Escuchemos lo que dice la ex-autoridad policial sobre este tema. Estoy para defenderme. Lamentablemente no existe una sola prueba en mi contra. ¿Qué dice la imputación formal? Que dirigí un operativo. No he dirigido ningún operativo porque no hubo una operación planificada. He pedido... He pedido a la fiscalía realice un peritaje sobre mi desplazamiento. A mí me llama por teléfono el momento que ya había cruce de fuego el coronel Rubén Padrientos Mena. He pedido la georeferenciación de los teléfonos para ver y que declare el coronel si me llamó él para darme parte que había un atraco en el banco mercantil. Cuando me traslado, los patrulleros me encuentran, ustedes también los de la prensa, llego aproximadamente a la 0.09 con 53 minutos y me dicen que se lo saben en el atraco y o no. Hago todo el miraje por la cuadra, borreando prácticamente para evitar entrar a una posible sustitución que se llaman las puertas de la muerte. Y llego al lugar a horas de 0.09 con 58 cuando ya todo había ocurrido y las víctimas habían sido evacuadas. ¿Qué responsabilidad puede tener el coronel Medina si eso está demostrado técnicamente por un peritaje que ha salido el día 18 de enero que va a ser de conocimiento de ustedes? Consecuentemente, ese peritaje me absorbe de total culpa. El Ministerio Público, bajo el principio de objetividad, lo que debió hacer es inmediatamente retirar la imputación formal en mi contra porque ese peritaje lo dice todo. Ahora, se han tejido una serie de dices, yo les digo chismes que no son verdades políticas porque las verdades jurídicas se prueban. Y lo que mucha gente desconoce es que se investigan delitos. No, lo que se investigan son los hechos. Y los hechos establecen que jamás hubo una operación planificada. Lo que hubo fue una acción de acción que duró muy corto tiempo y que los actores son otros y no precisamente solamente los funcionarios de la PFC. Si ustedes revisan las cámaras, había un funcionario de todos las unidades, pero solo hacen su fichismo en el director de la PFC, en un subdirector y en dos jefes de la PFC. Que sí estaban en el lugar los mismos, pero no estaban en el lugar de donde surgieron los proyectiles. Y los mismos funcionarios establecen que su director llegó a la escena de crimen minutos después de haber evacuado a las víctimas, es decir, cuando ya había pasado todo. ¿Ustedes creen, habiéndome conocido el desempeño como director, que yo hubiera dirigido una operación de esta naturaleza si hubiera habido una operación fiscal? Bueno, simplemente soy víctima de un manifiesto odio de la señora fiscal con quien tuve problemas en el ejercicio de la PFC. Y hoy estoy siendo imputado por algo injusto, pero más bien que ya ha salido ya un peritaje que me absorbe. Yo soy un enfermo crónico, el juez lo sabe muy bien, seguramente me van a someter a un examen. Y con seguridad que en 48 horas me van a presentar, pues, es posible que no me presente y presente mi certificado para no exponerme. ¿No es cierto? Porque el médico forense y con seguridad se va a certificar a los que no se va a presentar a los que no se va a presentar. ¿Usted se va a presentar la próxima audiencia señalada? Dependiendo de mi salud. ¿No es cierto? Yo estoy aquí para llenar y todo. Pero lo veo a los que es un macon interés. Curiosamente, después de tantísimo tiempo y estando en suplencia, quiere celebrar a alguien que es. El 5 deja ya el cargo, debía dejarlo para todos los que no se va a presentar. Sin embargo, me voy a someter a las instituciones del 5. Sí, gracias. Que dirigí un operativo. No he dirigido ningún operativo porque no hubo una operación planificada. He pedido... He pedido a la fiscalía realice un peritaje sobre mi desplazamiento. A mí me llama por teléfono el momento que ya había cruce de fuego, el coronel Rubén Valientos Menas. He pedido la georeferenciación de los teléfonos para ver y que declare el coronel si me llamó él para darme parte que había un atraco en el banco mercantil. Cuando me traslado, los patrulleros me encuentran, ustedes también los de la prensa, llego aproximadamente a las 0.09 con 53 minutos y me dicen que se los ha dado un atraco. Hago todo el miraje por la cuadra, rodeando prácticamente para evitar entrar a una... a una posible situación que se llama las puertas de la muerte. Llego al lugar a horas 0.09 con 58, cuando ya todo había ocurrido y las víctimas habían sido evacuadas.